¿Quién quiere portal? Portal, 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 portal. Sebastián. ¡Vente! Sebastián, tú no eres peluquero. No. No eres estilista. Para nada, para nada, para nada. ¿Has tomado clases en algún momento de tu vida? En mi vida he tocado una chiquera. ¿Y por qué te arriesgaste a hacer esto? Chéquenlo en el momento íntimo. Hoy les vengo a hablar de un error que acabo de cometer. Mi roomie se compró una máquina para cortarse el cabello y pensé que el corte que yo quería era fácil, pero no. Y cometí el error de decirle que me lo cortara, pero tener una máquina de cabello no te hace estilista. Así que, chicos, si me están viendo, no cometan el mismo error. Y por ahorrarme unos pesos, pues quedé pelón, ¿verdad? Y no me gustó. Así que tengan mucho cuidado con eso. Así aprendí que, aunque sea mi mejor amigo, no le vuelvo a poner la cabeza a nadie. Ay, Dios mío, soy pelón. A ver, Sebastián, quítate el gorro. No, no, no. Quítatelo. No, no, no. ¿Qué pasó? Es que alguien me lo iba a quitar. Ay, no. Oye, aquí todos están locos, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Ven fantasmas o qué? No, me espantó. Dije, va a ser el pollo que me lo va a quitar. Sebastián, a ver, quítate el gorro. No. Ay, si te lo quitaste en el momento íntimo. Ay, no te quedó tan mal. Que me lo quites, parece peluquín. No, te pareces a Santi, ¿no? Lo traen más o menos así. Pollo, Pollo, ven a peinar a Sebastián. Córrele, Pollo. No te vayas a caer, cuidado. Me van a batear por él. Yo te iba a hacer lo primero que te digo y es lo primero que ibas a hacer. Ok, mientras recibimos a su flechada. ¿Quién es mi querido Adriana? La flechada que viene por Sebastián es Samantha Vargas, de 22 años, de la Ciudad de México. Es estudiante de psicología y espero que le guste con ese nuevo corte. ¡Bienvenida! ¡Hola, Carmen! ¡Hola, Samantha! ¿Cómo están? Sebastián. Samantha, ¿verdad? Ya no escuché por pelear con el pollo. Sí, Samantha, Samantha. ¿Cómo estás, Samantha? Bien, ¿y tú, Sebas? Pues pelón, pero aquí está. Pelón, pero aquí andamos. Medio trasquilado, pero aquí está en el portal. Te ha de ver súper guapo. Gracias, gracias. Oye, Sam, dime, dime, si en algún momento nos llegamos a pelear y decides tomar unos días para pensarlo, ¿le marcarías a alguien por sentirte sola, nada más para convivir y platicar con él mientras no sea yo? No, mira, la verdad, yo estoy en la idea que no hay que meter a una tercera persona en la relación y, bueno, yo creo que yo no te haría enojar por ningún motivo. Si eres mi novio, te intentaría mantener feliz. Maricarmen. A ver, esta pregunta es para la flechada. Si a ti una persona te da indiferente, dices que para ti es un cero a la izquierda, ¿hablarías de ella? Lo digo porque aquí mi compañera Gaby dice que Hernán para ella es un cero a la izquierda y yo no sé para qué habla de él, entonces. Bueno, yo pienso que si una persona en verdad no te importa, no tienes por qué hablar de ella, ni siquiera mencionarla. Y si vas a hablar de alguien, tiene que estar presente esa persona. Yo estoy en contra de que hables de alguien si no está. Y si van a hablar de alguien, hablen bien, no más. Sí, exacto. O sea, yo... Que sea como un objetivo hoy. Si van a hablar de alguien, hablen bien, positivamente. ¿Va? Claro, claro. Para todos. Moni. Oye, ¿tú eres de las personas que son detallistas cada que cumplen meses con su pareja? Sí, la verdad yo sí. Ok. ¿Sí eres detallista? Sí, demasiado. Sí, demasiado. De hecho, te traje un regalito. Te trajo un regalito. ¡Guillermo! ¿Son chocolates? Oye. ¿Son chocolates? Guapa. No. ¿Unas tijeras? Oye. Son unas tijeras. No, no te traje chocolates porque esos me los quiero comer contigo. Oye. Órale. Guillermo. Tengo, te tengo una pregunta. Mira, Sebastián se ve que es una persona que le gusta ir como que paso a paso. Si tú vieras que se están conociendo y pues él no se anima a darte un beso, ¿tú tomarías la iniciativa? Yo estoy en la idea de que... Bueno, a mí no me gusta dar un beso a la primera cita. No, yo te digo, si se están conociendo y él dice, no, sabes que te estoy conociendo, aún no eres mi novia y tú sí tomarías la iniciativa de robarle un beso. Sí. Sí, ¿por qué no? Juan Carlos Acosta. Es que realmente estoy como medio desconcertado porque no sé si a los momentos íntimos le tendríamos que llamar momentos huecos o momentos de rivalidad porque entonces realmente no se les encuentra como el objetivo para esto. Yo no sé qué tenga que ver desde tu intimidad, el que te hayas rapado, Sebastián, y que nos pueda decir eso como de tu alma, de tu espíritu, de algo que le pueda como aportar a la relación y que pueda conquistar o encantar a la persona que está detrás de la pantalla. Después de escuchar una pregunta de si nos llegamos a pelear, de eres un cero a la izquierda, si eres detallista o no sé qué, hagan preguntas con el cerebro, por favor, para que se cumpla la función de este programa. Se los pido de rodillas. Gracias, Juan Carlos. Paz me evidente. Sebastián, la verdad es que no sabría qué decirte porque después yo no sé si llorar, reír, hablar de esa emoción tan hueca que es cortarte el cabello, o sea, y hablar que eso dices que es tu momento íntimo. De verdad, la única recomendación que le puedo dar a la flechada es corre de verdad y mejor elige a otro flechado. Definitivamente muy mal. Bueno, ya regañaron mucho a Sebastián. Yo creo que eres una buena persona, o sea, creo que no elegiste bien qué hacer en tu momento íntimo, pero pues vete de cita, ve a ver qué pasa, ya se ve una buena niña, entonces sal de cita. Bebesita. Bebesita. A mí nadie me da chocolates. Pero no trajo chocolates. Hace mucho, pero dijo que iba a compartir los chocolates con alguien, con él. No, si se va con de cita con Sebastián. Es que traigo antojos, traigo antojos, pero bueno. ¿Traes antojo? Traigo antojito. ¿Por qué será? Pues porque soy... ¿Va a ver bebesitos? ¿Antojadiza? Porque soy antojadiza, ¿no? Bueno, vete bebesita, bebé, porque pues no sé qué decir de ti, no sé nada. Ok. ¿De pie? Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Perú, peronete, cabeza de cuete, no le sale pelo, más que en el casete. Perú, peronete, cabeza de cuete, no le sale pelo, más que en el casete. ¿Qué será? ¿Qué será? Cita, no cita, se van. ¿Qué pasó, Samantha? ¿Qué quedan? ¿Qué pasó? El perro, el perro le estaba... ¿Se le antojó? Creo que él se quiere ir de cita conmigo también, se quiere ir con nosotros. ¿Quién? 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 ¿Cuál perro, Samantha? A ver, préstame tus lentes, Samantha. Es que está bien, además, con los lentes. No, es que no están bien graduados, Samantha. Ah, con razón. ¿Qué es el problema? Ay, Samantha, de veras. Sebastián. Hoy andan muy detallistas los flechados. Sí, mira. Me encantó la rosa. ¿Y te encantó tu flechada? Creo que no. Creo que... Voy a hacer una flechada. Ay, me da. Ay, me da. Ay, me da. Pues mejor es bateada, Samantha, caray. Bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Vamos, mi querida Samantha, te voy a recomendar una óptica muy buena. Vamos a ver la cita que tuvo Juan Carlos con Meire. A ver cómo van. Bueno, contame, ¿te gusta el fernet? Soy aprobado, pero me gusta más la caipirinha. ¿Y el asado? Ay, me encanta. La picaña de Brasil. O mejor cambiemos de tema. ¿Qué libros te gusta leer? No soy mucho de leer. Me gusta más el cine. Me encanta esta chica, pero no coincidimos en nada. Y así sos vos, y así soy yo, y somos tan distintos, mujer. Igual me cae. O sea, la estoy pasando. ¿Te interesa un poquito? Yo no quería lechu, que tenía un beso. Evadió el beso de Meire. Sí, sí, sí. No, no, no. A ver, Juan Carlos. Y vamos a ver la cita de Guillermo e Itzel, que se fueron a un parque tranquilamente a relajarse y vean lo que sucedió. La llevé a un parque durante la cita, pues, platicamos un poquito acerca de mis gustos, sus gustos. Me gusta mucho físicamente y porque me gusta que sea honesto, amable y que defienda lo que piensa. Se me hizo una chica súper interesante. Me gustó mucho que es una chica, pues, muy independiente. Pues, a mí, yo aprecio mucho, como lo he dicho, su honestidad. Pero creo que yo puedo ayudarlo a que sea un poco más prudente, a decir las cosas mejor. Pues, sí me genera un cierto de dudas porque, pues, ella viaja mucho y, pues, no sé, siento que posiblemente no tiene el tiempo suficiente para que ella y yo nos conozcamos. Yo creo que la relación es a distancia, efectivamente, sí. Pero, no sé, si el hecho de que él esté en el programa pudiera salir con más personas, por mí está bien. Yo sé que soy un buen partido. Qué bueno que hablaron las cosas así tan claramente, pero Guillermo creo que está un poco sorprendido. Y otros que se fueron a sorprender a la cita es Ángel y Carlos. Se fueron a un salón de belleza. ¡Guau! A mí me gusta realmente. Uy, salí bonita hacia el alto, ¿eh? A ver tus manos. Mira, aquí hay un lugar donde vamos a que te hagan maniquirme. No me gusta. Es que con tu piel me envuelves. Me envuelves como serpiente. Veneno que no me mata. Veneno que me hace fuerte. Ay, nena, bésame, 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 bésame. No me erizo si me tocas. Envenename la boca. Ay, dale, bésame, 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 bésame. Sabes que te tengo loca, loca. Muérdeme una y otra vez. Una y otra vez. Te quiero probar también. Yeah. Dale, quítame el estrés. A mí eso me encanta. Que en pareja se vayan a papachar, a consentir. Que los hombres también vayan a hacerse su manicure. Sí se vale, señores. Déjense papachar por la pareja. Y Luis Felipe y Marían también andan muy cariñositos. Pero ahora se fueron a la aventura. ¡Vean, gocarts! Estoy listo para ganarme. ¿Listo para perder? No tengo rival aquí, la neta. Si eso lo hace feliz, con tal de hacerlo feliz. Yo le puedo dar el gane con trampa, porque solamente así me ganan. Te arrebacé dos veces. Gracias. Quiero hacer una réplica. Gracias. Llegó con trofeo y toda la cosa, Luis Felipe. Muy bien. Y una hermosa tradición en el Estado de México es ver a pobladores de origen Mazahua, ingeniosamente disfrazados de viejos con atractivas máscaras y atuendos hechos con el tronco y la fibra del maguey, danzando por las calles en una ceremonia de invocación a la lluvia y a la fertilidad de la tierra. ¡Qué bonito, qué bonito! Mis amorosos, creo que tienen que pensarle a algunos qué van a resolver de esta cita, empezando por Juan Carlos. Así que tómense un tiempo, ¿no, Adrián? Pues sí, me los llevo para que lo piensen, muchachos. Vénganse. ¿Quieren portal? ¡Sí! Y este portal es para un nuevo amoroso. ¡Beto! ¡Beto! Estos amorosos cada vez vienen más pro con los pasitos que traen de coreografía y todo, ¿no? Muy bien, ¿no? Lo hacen muy bien, a mí me gusta, pero yo no soy muy buena para coordinar pies y manos, entonces me cuesta traerlo. La verdad te enseñamos, Carmen. Luego me enseñas unos pasitos, va. ¿Quién es la flechada, Adrián? La flechada del buen Beto es Naomi Maizón, de 19 años, de la Ciudad de México, estudiante de preparatoria. También podrás enseñarle unos pasitos, mi querido Beto. Hola, Naomi. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, qué bueno. Oye, cuéntame, ¿cuáles son las tres cosas fundamentales para ti que debe tener tu pareja? ¿Qué pasó, Naomi? Es que estoy un poquito nerviosa. ¿A dónde te fuiste, Naomi? ¿Estás un poquito nerviosa? Sí. ¿Sí? ¿Un poquito? No, sin nervios. ¿Cómo crees? Que te hagan otra pregunta a los amorosos y mientras te vas relajando, ¿sí? Sí. ¿Yo qué ve? ¿Yo qué ve? Despierta tú también, yo qué ve. Hola, ¿por qué viniste por Beto y no por Santi? ¿Por qué? Ah, porque los comparan todo el tiempo. Porque es de mi estatura y me gusta su cabello. Ah, gracias, gracias. Pobre Naomi, ella está asustada y luego las tantas que le hacen. Fran. ¿Cómo estás? Si Beto te dice que hace esto por popularidad y no por encontrar el amor, ¿qué le dirías vos? Pues que no tiene nada que hacer aquí. Pues sí. Exacto, así de sincero, de sincera y sencillo. No, yo vengo a buscar el amor y le agradezco a ella que haya venido aquí por mí. Sí, muy bien contestado. Sí. Juan, Juan. Ay, Dios mío, no. ¿Qué pasa? Nadie quiere hablar. ¿Cuántos Juanes hay? Hola, nena. Una pregunta. ¿Para ti qué es más importante, la belleza o la inteligencia y los sentimientos? Este, los sentimientos y la inteligencia. Agustín. Bueno, a ver, me gustaría saber, es una pregunta para los dos, porque la verdad no lo conozco mucho a Seba, Beto. Adentro, Agustín. Es que me distrae. Agustín, se llama Beto. Es que, bueno, no conviví nunca con él. Naomi, Beto, Naomi. Y quiero que me cuente, porque en el momento, no sé, no tuvo. Y a ver, ¿qué le parece lo que es más importante en una relación? Para ti. ¿Qué es lo que más fuerte, lo que más te interesa? A los dos, a los dos. Bueno, lo conozco. Lo que me interesa, pues, es que no me haga sufrir y que me responda como es. Sí, claro, ¿no? Pues, su forma de ser. Ok, Juan Carlos Acosta. Pues, lo que pasa es que cuando alguien nos hace sufrir, eso no es una relación, y eso no es amor, y eso no es compañía, y eso no es algo que te convenga. Entonces, no debemos estar tolerando a una persona que nos violenta de ninguna manera porque no tiene ningún derecho sobre nosotros. En el primer momento en que alguien nos levanta la voz, nos trata de controlar, asfixiar o decidir por nosotros, tomamos nuestras maletas y nos vamos a otro lado y que venga alguien que sí nos quiera amar bien. Exacto. ¡Pasme evidente! Bueno, pues, la verdad es que es un portal en el cual siento a la flechada bastante tímida, nerviosa por las cámaras, pero sin embargo, la verdad es que es una niña que es todo amor y viene de verdad a querer conquistar tu corazón. Así es que, bueno, sería importante que le des una oportunidad. Gracias, gracias. Oski. Bueno, Mini Santi, pues, no lo conocemos mucho, pero se ve alivianado, se ve buena onda, y ella a mí se me hace que es como muy tierna, muy linda. Creo que, pues, podría haber match, date la oportunidad, conócela, creo que podría pasar algo ahí. Bebesita. La verdad es que creo que tú eres muy fresco, o sea, me traes buena vibra y eso está bien, no como otros que se alzan y así, espero que no se te suba en una semana como se le subió a ellos, ¿no? Bebé, tu flechada es así una gordita de chicharrón, que te la quieres comer, ya. Y este, llévatela de cita y trátala muy bonito. Muy bien, gracias. Vamos a levantar este portal. Claro que sí, claro. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Piqui, 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 demasiado piqui, 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 si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ya no quiere bailar, piqui, 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 demasiado piqui, 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 si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ya no quiere bailar, y ella me gusta bailar. Bueno, es un poco tímida, pero bueno, vamos a darnos la oportunidad de conocernos, vamos a decir. ¡Eso! Muy bien, su primer portal y se da la oportunidad, se va a una cita el buen Beto. ¡Sí, sí, 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 Morelos, este próximo sábado a la una de la tarde. Pierdan esta oportunidad de conocer a los amorosos y bailar con nosotros, señores. Ahora sí. Ahora sí. Juan Carlos, ¿por qué evadiste ese beso de Mayden? No fue que lo evadí, ella me está dando comida en la boca, entonces cuando se acercó así dije, ¿querrá comida? Entonces le... Ahora resulta, ahora resulta que él creyó. Mira, ahí está, mira, ahí está la imagen. Dinos tú, Mayden, si le ibas a dar un beso o querías lechuga. No, quería un beso, pero no sé qué le pasa. Y pero si no me lo dice. Y él tanto que pelea los besos en las citas y cuando los va a tener, no lo recibe. Mayden, la otra cita lo ve uno. ¿Quieres que te cumple ese deseo? Pues no sé. ¿Con una kiss come? Tú nomás di que sí, tú nomás di que sí. ¡Kiss come! Aquí no hay comida, no hay lechuga. No, sabe que hay un poquito de lechuga en el diente, pero... Yo no tengo problema darle un beso, solo que no habla mucho, entonces no la conozco y yo también soy tímido, aunque no parezca. Ajá. Sí, cómo no. Que te cumple quien no te conozca, Juan Carlos. No, bueno, pero he intentado, pero es muy difícil. No, no soy difícil, pero vos tampoco me... Entonces, ¿habrá otra cita? ¿Contás mucho? Sí. Sí, pero con más confianza. Ah, tú, porque yo... Sí, pero con más confianza. Los dos con más confianza. Pues a ver si hay confianza en otra cita. Muy bien. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! Guillermo. Pues, sinceramente... Esa cara de sorprendido que hiciste. Es que, bueno, quiero contarles por qué estoy tomando esta decisión. Ella viaja mucho, pues, la verdad, me encantó conocerla, pero, por ejemplo, mañana tiene un viaje a Durango. Acompáñala. Pues, estaría bien, pero ¿qué crees, Carmen? Regresando se me va a Europa un mes. Uy, 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 pues que nos invite a todos. Acompáñala. De hecho, ahorita me dice, me dice, o sea, me sorprendió que me dijo... Oye, Guillermo, aprovecha la oportunidad de conseguir el amor. Vete a Europa, vete a Durango, vete a donde sea. No, de hecho, de hecho, me sorprendió lo que dijo en la cita de que ella me daría oportunidad que en el transcurso que está fuera yo siga teniendo citas y, pues, no, a mí no me gusta algo así liberal. ¿Le vas a tomar la palabra, o qué? Mira, yo, la verdad, siento que nos estamos conociendo y vino en el momento menos adecuado, o sea, porque, pues, viajar... ¿Por qué? Yo no soy un hombre que aceptaría que ella me pague un viaje a Europa. Este, la verdad... No, trabajale tú para que la acompañe. Sí, pero nadie dijo que te lo pagara. Y, este, sinceramente, te deseo que te... Ay, me pone nervios ese sonido. Es que la música, me encantó conocerte y deseo que te vayas muy bien por Europa. Pues, bueno, bateada, bateada hasta Europa, imagínate tú. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Ángel. Hola, Carmen. Después de un salón de belleza. Ah, sí, es medio... Es medio miedoso. ¿Por qué? Pues, es la primera vez que hacía algo así. Ay, pero yo quería que le hicieran un facial en la carita. También quería que me hicieran los pies. Y no quería. Pues, es que no está acostumbrado. En los piecitos, tampoco quería. ¿Y en las manitas? Te querían consentir, Carlos, y no te dejaste. Y ni siquiera me dijo, bueno, yo no, pero que te lo hagan a ti. Afortunadamente, es un niño muy lindo, me cae muy bien. ¿Y eso qué significa? Desafortunadamente, solo me cae muy bien. ¡Ay, ay, ay! Pues, tenemos otro bateado, caray. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! De modo, Carlitos, para la próxima, que te inviten a un salón acepta, mano. Pero allá yo veo puras sonrisas. Luis Felipe, Marían. La cita estuvo muy bien, más porque yo gané en la carrera. Pero quiero mencionar algo de lo que pasó ayer. A ver, cuéntanos. Porque toda la gente se me echó encima. ¿Por qué? Que yo no me acordaba cuándo fue el primer beso, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo dije en el foro. Y efectivamente, el primer beso que nos dimos fue aquí en el foro. Cuando no quería, yo no sé si se acuerdan de lo que pasó. Sí, 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 nos acordamos. Ella fue la que no se acordó en dónde fue el primer beso y todavía se hizo la indignada de que yo no me acordaba y que no sé qué. Pero es parte de querer a las mujeres. Pues sí, uno se tiene que aguantar. Si no, si no, no fuera mujer. Si ellas dicen en el coche, tú dices en el coche. En el coche. Si ellas dicen en la calle, tú dices en la calle. Sí, sí, ya. Marían, ¿le das la razón a Luis Felipe? La verdad, sí, esta vez tiene razón. Esta vez, la otra quién sabe, pero. Y pues, otra cita. Y pues, otra cita. Otra, otra, otra. Sí, sí, cita. Otra, otra. Sí, sí, cita. Cita. Pues después de esta experiencia, Luisito seguro aprendió algo. Vámonos a disfrutar de esas citas, muchachos. Anotar todo, Luisito. Y tú de Europa, mire, y él está feliz con una sonrisa. Creo que le gustó hasta que la batearan. Se va más tranquila Europa. Me quiere que sí. Su maleta. Buen viaje. Ojalá y regrese y te busco otra vez, Guillermo, si estás disponible. Si no, pues, ni modo. Sí, exactamente. Ok. ¿Quién quiere portal? Todos quieren, pero este es para ti, Jenny. Mi cinturí, tal parece que a todos agita. Si me pongo una falda cortita, el meneo me la sube todita. Gritando a mí, cuando bailo uno que otro sexy. Si supieran que yo estoy tan solita, y les bailo porque soy dinamí. Es que ya tiene un bombón asesino, se sabe bombón bien la vida. Me gusta bombón suculento. Jenny. Carmen. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Te veo muy contenta. Sí, estoy muy contenta. Espero que ya sea el bueno. Pues ojalá, pero antes veamos tu momento íntimo. ¿Sí es íntimo o íntimo o es algo así como lo de Sebastián? No, sí es íntimo. ¿Sí? Sí, es profundo. Veamos, veamos. Una mujer como tú. Bueno, mi última relación que tuve, duré cuatro años con él. La verdad, no terminamos como tan bien, pero bueno, yo me cojo con lo bueno. Y ahorita, pues, ya quiero algo así. Quiero alguien que me apapache, que me quiera, que me consienta. Han venido varios flechados por mí, pero no reúnen todas esas características que yo pido. La gente dice, es que todo quiere, sí, sí, no tiene nada de malo, que todo quiera. Yo quiero un hombre que me trate bien, que sea caballeroso, que quiera estar conmigo, que me sea sincero sobre todo, yo aprecio mucho la sinceridad. Estas características yo las he encontrado una en un flechado, una en otro y así, pero pues ni modo que ande con todos para poder reunir todas las características que yo quiero. Yo quiero uno que la reúne en una sola persona. Entonces, pues, yo quiero todo y no estoy dispuesta a bajar mis expectativas, nomás porque la gente diga que no, que quiero todo. Mira nada más. ¿Qué? Todos están levantando la mano. O sea, si los juntamos a todos ustedes, ¿podemos hacer un hombre como el que quiere Jenny? ¿Sí? ¿De todos se hace uno? ¿Cómo? ¿Cómo? Jenny, eso no se puede. Pues ya sé, Carmen. No hay hombres perfectos, no hay mujeres perfectas. No hay hombres perfectos, pero creo que sí puede llegar alguien que reúna pues todo lo que yo. Ciertas cualidades que tú buscas. Sí, con que me quieras, me sean sinceros, me respeten, me sean fieles. Es que eso es lo que hay. Es que los hombres son muy canijos, Carmen. Ay, los hombres, esos hombres. Son muy canijos. ¿Sí? Sí. Ay, Jenny, pues espera, dice que, pero sí, pollos. ¿Qué? A ver, pollos, no te entiendo nada. No sé en qué lenguaje estás escribiendo, pollo, si estás en otro programa, si estás, ¿qué onda? Exacto, pollo, ya. Ya se desesperó. Oye, Jenny, te ves bien así como de intelectual, de lente. Es que estoy ciega, en realidad. ¿En serio? Pues te queda bien. Muchos lentes. Te queda bien el look. Vamos a recibir a tu flechado. ¿Quién es mi querido Adrián? El flechado de Jenny, que esperemos tenga todo lo que ella necesita, es Juan Salazar, de 27 años, de Tamaulipas, y por lo menos te podrá traer serenata porque es músico. No te vaya a ver antes. Bienvenido. Muchas gracias. Juan. Muchas gracias. Juan Salazar se llama. Juan. Así es. Es que yo conocí en el pasado a alguien que se llamaba Juan Salazar. Bueno, es que Juan hay muchos. Mira, tenemos aquí a Juan. A ver, levanten la mano todos los Juanes. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, hay varios Juanes. Hay muchos Juanes. Como Juan Salazar. Oye, pero ese Juan que tú conociste, ¿cómo era? ¿De dónde lo conoces o qué? ¿Cómo te trató? Pues bien. A ver, es buena gente el muchacho, ¿no? Bien. Ya tiene mucho tiempo que conocí a alguien que se llamaba así, pero como seis años. ¿Seis años? ¿Y dónde vive Juan? Hasta donde yo sabía, en San Luis. En San Luis Potosí. Juan, de San Luis Potosí, si nos estás viendo y eres el que conoce a Jenny, salúdala de donde estés. Ok. Juan. Buenas, 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 buenas noches. Pues hazle unas preguntitas a Juan. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, échale. Oye, mira, cuando tú te enojas con tu pareja, ¿eres de los que agarra y bloquean el WhatsApp o te gusta arreglar las cosas en el momento? Bueno, primeramente, no tengo pareja. Segundamente, pues no, yo no soy así. No soy así, eso de bloquear el WhatsApp y cosas de esas. No. Nada de eso. De bloquear, de bloquear, no, no, nada de eso. Bruno. Sí, Juan, escúchame, ¿cuáles métodos utiliza para conquistar a la mujer que te gusta? Que me lo quite. ¿Por qué quieren que se quite el sombrero? Así se ve. Ay, hombre, a ver, ya volteé. Pues para verlo. Ya volteé, aquí estoy. Pero si ustedes no lo tienen que ver como Jenny lo tiene que ver. Compañeras, respétenme, estoy aquí al lado. Caramba. Respétenme. ¿Cuál fue la pregunta? Perdón, ya se me olvidó. ¿Cuáles métodos utiliza para conquistar a la mujer que te gusta? Me gusta, bueno, más bien, trato de ser caballeroso, trato de ser sobre todo caballeroso, me gusta mucho consentir a la mujer, eso es algo, lo he chapado a la antigua, lo he chapado a la antigua, la neta. Oye, Juan, de lo que dice Jenny que quiere, ¿tú qué crozas crees que no tienes? De lo que dijo Jenny que tiene, por ahí escuché que quiere una persona caballerosa, una persona fiel, cien por ciento, eso no tengo ningún inconveniente. ¿Qué otra cosa había dicho? O más bien dime, ¿qué no tienes? ¿Qué no tengo? No tengo el descaro de andar de canijo. ¿Cómo lo haces a escondidas para que no me dé cuenta o cómo? No escuché bien. Dice que no es así como tú. Dijo, no tengo el descaro de andar de canijo. No, ni a escondidas. Ah, bueno. No, tampoco. Pedro. ¿Qué pasa, compadre? Qué guapo estamos los de sombrero, ¿verdad? Sí, hombre. Óigame. Oiga, fíjese que mi comadre Jenny tiene su cuerpo acá de estilo de reloj de arena, compadre. ¿Qué va a ser el día que dan desde la mano con ella y acá los vatos se le quedan viendo acá echándose un taco de ojo? ¿Cómo va a reaccionar? Mira, de entrada va a ser imposible que eso no pase, ¿sí? Eso va a pasar desde el primer día. Entonces, de cierto modo hay que guardar la cordura en muchas situaciones, muchas veces hay que guardar la cordura, pienso yo, no sé, salvo que otros caballeros piensen algo de contrario. Cuando se pasan de lanza, ahí sí, hay que responder, eso sí, hay que responder. O sea, tú eres de los que dice, a ver, esta es mi morro y yo la voy a defender. Ah, no, claro, claro, claro. Yo soy así, sí, sí, sí. Así me gusta. O sea, pero si de plano, o sea, ya alguien, algún mano larga que hay por ahí, pues, ahí sí, claro que hay que responder. Pero las miradas, pues, son inevitables, ¿no? Juan Carlos Acosta. Pues realmente me sorprende este Juan con su buena actitud, con su buena sonrisa, con sus buenas respuestas. Jenny, yo creo que este flechado sí te va a llenar el ojo y el corazón. Eso, caray. No sé quién habló, pero gracias. Gracias, Juan Carlos. Yo creo que él va a reunir todas las características que buscas en un hombre. Ya, Diosito, ya me hizo caso. Váenme evidente. Bueno, Jenny, primero sí te quiero felicitar y decir que, por favor, nunca digas que no sobre todo a lo que tú quieres. Si tú quieres de esa manera el hombre, de esa manera el universo te va a responder y tú vas a seguir vibrando. Así es, que no te importe lo que los demás digan. Sí, porque se pido mucho. Y sobre todo que te digan que nadie va a venir por ti. Ahí tienes a muchos que se han venido y el tiempo siempre va a ser perfecto y exacto. Por el otro lado, quiero decirte que si una vez ya hubo un Juan que te marcó, créeme que en este tiene toda la percha y déjame decirte que de igual manera puedes saber montar muy bien esa yegua. Así es que, bueno. No, 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 no. ¡Dame! ¡Oskie! Sí, definitivamente. El flechado se sacó un 10, trae toda la actitud. Eres como el estilo, el molde que está buscando Jenny. Y Jenny, tú también eres una linda persona, pero también, o sea, si tú quieres un hombre fiel y tanto queijas de que una vez con otra, tú también tienes que ser así, porque de repente vengo brincando con uno y después ya estás con otro y después ya estás con otro. Entonces, obviamente un hombre decente no se va a fijar en una mujer así. Tienes que ser la mujer decente para traer un hombre así, decente como el que tú quieres. No, estoy siendo decente como... Yo digo que te vayas de cita, a lo mejor él te hace cambiar tu forma de ser y ya estás una niña bien. No, no voy a cambiar con nadie, porque así soy. Y yo soy amiguera. No tiene nada de malo que las mujeres tengamos amigos. Pues si, amiguera de las que se besan con sus amigos, entonces eso es una niña. Miren la sorpresa de Juan. Así le gusta Juan. Juan no la quiere cambiar, Oski. No, pero no creo que... A él le gusta tal y como es Jenny. No creo que vaya a aceptar que se ande besando ahí con dos que tres. Eso no lo va a aceptar. Tú ni me has visto, ni sabes nada de mí, ni me conoces, te la paso opinando y diciendo cosas malas de mí. Te metaste con Isabel, con Juan Carlos, con Rancho, eso lo hemos visto. Todo el día. Ajá, sí. Con el Fernando, porque con él salí. Vine por él. Es obvio que nos íbamos a dar besos. Con Rancho no había ningún beso. Porque se estaban conociendo. Y lo de Juan Carlos ya se aclaró, fue hace muchísimo tiempo. Ah, bueno, tiene lenguaje. Está bien, está bien, está bien. ¿Cómo no te besaste tú? Aún en la actualidad andando con la leche te has besado con otras viejas. Y tú tienes nueve, yo no tengo a nadie. ¿Sabes por qué te pone así como loca? Porque lo que digo es verdad. No, 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 estoy defendiendo de tus ataques. Ya están sacando sus trapitos al zorro. No te oigo nada, no te entiendo nada, la verdad. Hablas, 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 no oigo nada, no entiendo. No, si hablan al mismo tiempo no se entiende absolutamente nada. A ninguno de los dos se les entiende. Bebesita. Yo creo que Oski desayunó gallito hoy, ¿eh? O sea, comiste un gallito, un gallotote y así. Oye, Jenny, yo creo que este es todo tu corte, ¿eh? O sea, es tu corte. O sea, caballeroso que te paga, te defiende, trae un sombrero. Lo único que me preocupa es que a Rancho le va a dar una depresión horrible. Vete de cita, vete de cita y bésense sus boquitas. Gracias, Daniela. Y el pollo dice, ¿hay ofertas de flores afuera o qué? Alguien está haciendo negocio. Alguien está haciendo negocio. Alguien está haciendo negocio hoy aquí afuera de TV Azteca. Jenny, ¿ya lo quieres conocer o...? Ya, no, ya, ya. Como preguntas de otra cosa, ¿no? Es que todo el mundo dice que es el bueno, pues yo les creo a los compañeros. Vamos a ver. ¿Será? Hay que le compare. Vamos a darle. Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Me escuchan, me sienten. Están ahí mis vivas, están ahí. Me escuchan, me siento. A ver, ese abrazo. Ese abrazo a mí me suena que sí se conocen, ¿eh? Ese es el Juan de San Luis. ¿Quién? 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 ¿Ese es el Juan de San Luis? Sí. Juan de San Luis está aquí. ¿Quién de Tamaulipas? ¿Quién pasó? No. ¿Cuántos años sin verse? Dale. Un par. Como cuatro. Como cuatro años. ¿Cuatro? Tú habías dicho que como seis años. O sea, que lo conocía, pero que lo dejé de ver. Ah, pero sin verse cuatro años. ¿Qué tal? ¿Qué tal la sorpresa será? Este. ¿Este es el pero bueno? No me lo esperaba. Me da mucho gusto volverte a ver. Pues obviamente quiero una cita. Se van a una cita a ver si este es el pero bueno. Sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh! ¡Cita! A sacarle provecho a esos cuatro años que no tenían de verse. Vénganse a luchar. Juan, ¿qué se siente después de cuatro años? Pues emoción. Está padre. Está bonito. Pues disfruten de esta cita así de bonita. Vamos, vámonos pues. Muy bien. ¿Quieren otro portal? Después de este maravilloso portal que tuvimos con Jenny, este reencuentro con Juan, este portal es para... ¡Jeremy! ¡Es para ti! ¡Jeremy! ¿Tú te acuerdas de tu primer portal? Bueno, primer portal. ¿Sí? Sí, tu primer, primer portal. ¿Cuándo vine o el que recibí? No, el primero que recibiste. El primero que recibiste. El que tú recibiste como amoroso. No, yo creo que no se acuerda. ¿Sabes por qué no te acuerdas? ¿Por qué? Porque han pasado 50 portales, Jeremy. 50 portales, llevas ya, muchacho. Y a pesar de ese tremendo viaje que te aventaste, sigues sin encontrar el amor. ¡Esperamos que lo encuentres pronto! Jeremy Garrido, 50 portales, tu portal 50. ¿Qué tal? ¿Qué se siente? Bueno, no sé si sentirme orgulloso. Pues yo también no sé si celebrar o no. O no sé si sentirme preocupado ya. ¿Eh? No sé si sentirme orgulloso o preocupado, no sé. Pues mira, Oski, Oski encontró a Alexia en el portal número 100. Bueno, más o menos. Entonces, pues, vamos a ver quién es tu flechada. Va. ¿Sí? ¿Quién es mi querido Adrián? Pues tu portal 50 es nada más y nada menos que Marbe Ullín, de 47 años. De la Ciudad de México, ella es cantante de boleros. Esperamos que este sea el último de tus portales, Jeremy. ¡Eh! 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 Bienvenida. Gracias. Hola, a ver. Mira, te tengo dos preguntas. ¿Qué situación en tu vida, si te gustaría compartirla, no? ¿Qué situación de tu vida te ocurrió que después de ahí no fuiste la misma? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué situación de tu vida te ocurrió y a partir de ahí no fuiste la misma? O sea, cambiaste. Ah, bueno, cuando me separé, porque ya fui casada. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Una hija de 25 años. Una hija de 25. ¡Muy bien! Y la otra pregunta es, pues yo tengo una amistad con Michelle y ella siempre como que me ha aconsejado que tenga cuidado con las chicas. Y yo creo que se la tienes que repetir la pregunta mañana. Mañana va. ¡Piénsala bien! Gracias por acompañarnos. Gracias a toda la gente que nos acompañó ayer en Plaza Garibaldi. Así es. Y acuérdense que también el sábado estaremos en Yacapistas, señores, Bailando Champeta. ¡Esto fue Enamorándonos! Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos.